...y al final tiene unos 10 tiempos de buscar ganar el partido. Francisco, buenas noches. ¿Por qué la decisión de este peruano con Cáceres en este momento del partido en que la provincia se cruzera el más indicado, según todo mi partida, para la modificación? Porque, o sea, prefiero que perdamos 5 a 0, 6 a 0 a tener miedo a exponer uno. Podría haber sido otro, pero podría haber sido Cristian. Lo que necesitábamos, lo que acabo de decir, de tener peso o presencia y lo habíamos entrenado también antes de ayer, creo. Lo que está acostumbrado a hacer es a... un poco eso de venir a hacer enlaces y llegar al área. Y tuvo, creo que una bajada de Emma, otra que Luis o Nelson y él tuvo como un parado para terminar, emocionalmente no. Nos convertimos y la idea era forzar por todos los dos costados, con dos gentes rápidas y descargar rápido y también llegar a la área con esos tres, con Nelson, con Roque y Plinelli. Profe, haciendo un balance de lo que fueron estos dos primeros amigos, ¿qué considera algo más urgente para corregir de cara al próximo combo del minuto? Vamos a tener gente volviendo, me imagino, después de lesiones, un poco más fortalecido en cuanto a las expectativas. Y lo más urgente es compartir gole, aprovechar buenos momentos del partido con la que nos dejamos contra Ecuador y mostrar la superioridad que tuvimos hoy, convirtiendo gole y quitando los tres puntos, que es lo que nos va a poner a tiro, a pesar de que estamos bien en el inicio, de recuperar los puntos que hemos perdido en el todo partido. Profesor, analizando un poco la filosofía del paladar político que siempre pregonó, ¿cree que hoy el alco rojo con respecto consiguió con esa línea que usted perdió? Sí, en el inicio del segundo tiempo, no recuerdo hasta qué tiempo de ese mismo segundo tiempo, jugamos muy bien, con jugada no ganada, aquella de 0 a 0, me parece que estaba todavía en el encuentro, aquella jugada muy bien hecha, y que Edgar remata y la pelota pasa cerca. Cuando comenzamos a querer jugarla y moverla y no verticalizarla demasiado rápido, el equipo anduvo bien, se portó bien, y creo que nos da una buena señal de ir creciendo bastante para los siguientes partidos. Francisco, aquí, buenas noches. Es un poco también dar un mensaje a la gente de que estas eliminatorias se van a sufrir de esta manera, de que quizás no se va a ganar tan fácil como en otras etapas ocurridas, en Olegado, en Olegado, en Olegado, en Olegado, en Olegado, en Olegado. Es que me da un poco esa mensaje a la condición que no pierda la paciencia tan rápido con estos muchachos, y si es el momento en donde los experimentados deben saber sobre el lugar, teniendo en cuenta la gran cantidad de juveniles y debutantes que está teniendo esta selección. Primero que no hay ninguna queja contra la gente, la gente estuvo dentro de lo que es, permite desde dentro de la cancha hacia la grada, muy bien, acompañando al equipo. Yo al inicio la conferencia es la cantidad, pero la cantidad es limitada por muchos factores, el valor del precio de las entradas, horario todavía de trabajo, acerca de la educa de los para llegar. Imaginamos que en el siguiente partido, eso va a ser diferente con otro tipo de cambio en ese sentido. Y nosotros, no es que han aparecido tantos chicos, yo creo que no hay en Richard y Rubinney, pero son chicos de mucho tiempo, de mucho temprano, de otro grado, de cuatro equipos grandes, y partidos internacionales, y en algún momento hay que ponerlos. y de eso me encargo yo, y nunca hay ningún tipo de duda en ese aspecto. Lo que yo espero es que sigamos creciendo, yo creo que tenemos, ellos saben, cómo jugar la eliminatoria. Yo lo sé más en el aspecto, en el sentido de haberlo jugado, que no es igual que dirigirlo, pero estamos a tomar un proyecto, nosotros lo acompañamos directamente, y vamos a preparar a partir de este video de mañana, porque seguramente mañana no voy a llegar, es para alcanzar un poco, pero después de pasado mañana, ya pensar, evaluar, y ver cómo llegar a uno de sus lugares, a uno de sus clubes, y después ya ir preparando la siguiente convocatoria, para todos los partidos. Pero ya no vi el tiempo, en el momento del partido, americaba que jugaran largo, como dije hace un rato, el que el Roque o Luis hizo Nelson pivotear, de traerla afuera y mandar los canales, era un partido bueno para lanzadores, para buenos empleadores, y creamos varias chances ahí, donde el chance era el empate. Me gusta eso, que creo que en el momento que se necesitó, intentar jugar, y cuando no había otras, sí recubrimos a eso que lo hacemos también, y vamos a ir mejorando y creciendo, y de vuelta teniendo un equipo, estar fijo de jugadores, y de mucho plenamente, y con palabras, a veces lo que puedo creer, también son muchas gracias. Sí, aquí nuevamente. Nada, consultar básicamente, si tuviste tiempo, de conversar en el vestuario, luego del partido, porque dios la sensación, de que si llegaban a los minutos 50, 50 y no se podía ganar, ya de los mejores que no se hicieron, durante el partido, normal se podían hacer juegos. Conversaste con algunos, los ves motivados, los ves contentos, independientemente de que fue un empate, pero por la forma que se dio. Sí, lo conversamos juntos, charlamos rápido, 5 o 7 minutos, tocando justamente eso, que yo dije al inicio, claro que, es mejor sumar puntos, y ganar, pero también hay que, hay que ser coherente, y sensato, entrecatar, un objetivo que se logra, desarrollar, se saca de situaciones, y yo creo que, al futuro, nos va a servir mucho, no solamente el punto conseguido, porque, ojalá que no sea, ese punto dependiente, o determinante, para conseguir la clasificación, o vamos a hacerlo antes, pero la, la imposición, de una manera, de una localía, de guardar juego, y apreciar, en varios momentos, es lo que más queda, para, para la partida, que es bien. Gracias.